Hola buenos días tardes o noches, cual sea la hora en la que estén viendo este video soy Lancelot el caballero errante. Con el capítulo 2 de la teoría. ¿Qué hubiera pasado si Issei fuera traicionado y este se convertía en Shinigami Hollow by Sarkuin si yo obtuviera un Fulbringer? Bueno sin más preámbulo comencemos. Capítulo 2 El dolor y poder del quinto puesto más poderoso de la historia. Issei muestra su valor. Bueno nuestra historia comienza con Issei y Odou y Akane Kurosaki llegando a la ciudad de Kuo en donde los ya mencionados se miraban de una manera romántica durante un tiempo. Hasta que Akane le dice que a ella le gustaría conocer a sus futuros suegros esto pone muy nerviosa a la bella chica de cabellera heterocrómica. La cual hace un llamado a su acompañante de cabellera castaña. Aparte de preguntarle al susodicho si esta le parecía atractiva. Esta interrogante pone muy nervioso al propio Issei el cual de una manera muy nerviosa le contesta con una afirmación. Esta respuesta era la única verdad ya que la Shinigami de cabellera heterocrómica poseía unas proporciones muy eróticas aparte de tener una piel pálida y unos labios con un leve tinte rojizo. Los cuales se movían de una manera muy erótica mientras la chica le preguntaba a Issei si ella era del agrado del ya mencionado a lo que el susodicho de una manera muy alegre le contesta. Más que ser de mi agrado desde el día que te conocí me gustas y no encontraba el valor para declararme esta inseguridad era provocado por lo sucedido con el clan Gremor y esta situación hace que los dos Shinigamis empiezan a hablar sobre el tema. Mientras se dirigían a la residencia Yodou. Así llegando al mencionado lugar. Ya en la residencia Yodou. Issei es recibido de una manera muy erótica por una pelirroja de pechos grandes y las ex prometidas de la hora Shinigami en donde nuestro protagonista muy enfurecido les pregunta el por qué ellas se comportan. Como si lo sucedido hace seis años no hubiera pasado este cuestionamiento lo hacia Issei mientras libere su Riatsu asustando a todos los presentes también gritando de una forma muy furiosa. Yodou. 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 solo pasa. Esto lo decía el castaño con una sonrisa parecida a la de Uraara esta acción ponía muy celosas a las ex prometidas pero esto le era indiferente a Issei y a Akane ya en el interior de la residencia Yododu Issei y Akane empezaban a conversar de lo sucedido en la academia de Shinigamis hasta que todas las ex prometidas de Issei sueltan un grito. Esta acción causó que Issei liberara su Fulbringer el cual era una versión más delgada y con cadenas de color verde la cual de la Bowser de Ard este Fulbringer tenía las mismas funciones de la Buster Geard, el Fulbringer de Ichigo y el Fulbringer de Yasutor Asado. Esta acción ponía muy nervios a todos los que se encontraban en presencia de Issei en especial a Kiba y al trío de la iglesia hasta en especial al rubio el cual le pide a Issei que se calme pero el castaño se ponía más serio le dice basurato el que se proclamaba ser mi mejor amigo solo. Te digo largatre maldito niño bonito estas palabras Artan a Rias y lo reta un duelo a este. El cual decía que sería mejor organizar una batalla todos contra uno entre el grupo de XD y los líderes de las tres facciones contra el Shinigami castaño. Esto es aceptado por el Shinigami. Unos minutos después se podría ver a Issei en un lugar de su patio y enfrente de este se podía ver al grupo de XD al grupo de Bali y los líderes más poderoso de las tres facciones en ese momento el castaño les dice que en ese momento les cedería el primer movimiento en donde este es atacado con los ataques más poderosos de los presentes en donde este solo extendió su mano derecha. Esta acción causaba que los ataques se detuvieran y les dice a sus oponentes que eso es todo lo que pueden hacer con ese nivel no me podrían hacer ni cosquillas. Vamos. Se supone que son la máxima defensa del mundo sobrenatural son patéticos ahora me tocan y recitando las siguientes palabras tú que con tu belleza dominas a los dragones y a los dioses ruego que despiertes al aclamar tu nombre Ryunoime. Esta acción causaba que la San Pacto de Issei se dividiera en dos y cambiara de forma al dos versiones pequeñas de la primera versión de Tetsa San Getsu en su estado Shikai pero más pequeñas y con una combinación de los colores rojo y negro así también liberando una enorme presión espiritual al cual es sentida en los tres mundos los oponentes de Issei ven que la San Pacto de Issei se había convertido en dos cuchillos de carnicero muy grandes a lo que Issei contesta. Esta es mi liberación Shikai y creo que con esto es suficiente para humillarlos así atacando primero a que Ciro el cual muy confiado usa la Diabolus Dragón para enfrentarlo pero Issei de un solo golpe le perfora el pecho después se dirigiría Circex el cual ya había liberado su verdadera forma pero a pesar de usar todo su poder es fácilmente es humillado esta misma situación se repetía con Azazel y con Gabriel los cuales al ver la superioridad de Issei se lamentan las acciones del grupo de XD. En ese momento Issei utiliza el Shumpo Paso Flash para acercarse a Rías lo suficiente para susurrarle al oído a la ya mencionada espero que no me odies por esto así alejándose de ella y grita Bakudo número 99 Goryut en Metsuasi apareciendo cinco dragones de energía los cuales atraviesan al grupo de XD en los mismos lugares donde salieron las evil piezas de Issei en el pasado y arrancándoles parte la piel a todos. Lo peor de todo es que Issei solo jugaba con ellos este acto hace que los padres de Issei se asuste del abrumador poder que demostró Issei ya acabado el combate le pide a su acompañante que los cure usando Kido médico esto es acatado por Kanekurosaki la cual los cura y les dice a los representantes de las tres facciones y al grupo de XD que como puede ser que su amado pudo perdonarle a la vida a basuras ellos esto es escuchado por Issei y le dice que ellos no merecen que este pierda el tiempo en mandarlos a la sociedad de almas estas palabras hacen que todos empiecen a llorar esta situación molesto a Issei y al no aguantar la situación les dice ahora lloran pero hace seis años a ustedes no les importaba mi opinión ni les importaba lo que yo sentía así que espero que se vayan a su hogar. Después de este pequeño combate se ve a nuestro castaño comiendo con Akane un poco acelerado esto era visto por su madre hasta que una pequeña tos salía de la boca del padre de Issei y esto es notado por el castaño así este preguntando qué ocurre papá. A lo que la madre de Issei le dice al castaño porque estas basuras están aquí. A lo que Issei le dice y le contesta solo porque ya me desquite lo suficiente así que solo hay que tratarlos y pedirles que se retiren pero por ahora hay que evitar la mayor agresión posible esto es para hacer una alianza con las tres facciones en ese momento todos los presentes le piden una explicación esto era escuchado por los líderes de las tres facciones poniendo muy nerviosos a los usodichos los cuales le dicen cómo puede ser que ustedes unos seres muy poderosos como ustedes necesitan ayuda esta es escuchado por el Shinigami y les dice es para mantener la escala de almas así poniéndose muy interesados por lo dicho ya poco tiempo después veíamos a Issei caminando en dirección a la universidad de Cuoeste empezaba a hablar con Akane sobre lo que debe hacer cuando estos tengan que abandonar las aulas por sus deberes de Shinigamis ya en la institución y salón de clases en la cual los Shinigamis tenían que asistir estos al llegar a su aula se presentan el primero fue Issei el cual decía hola mucho gusto soy Oudo Issei un gusto en conocerlos esta declaración ponía muy exaltado a los presentes los cuales no podían creer que la bestia pervertida se había vuelto un joven en extremo apuesto y atlético ya pasada la presentación de Issei se acerca la acompañante de este y dice muy nerviosa esto yo soy Akane Kurosaki y muy mucho gusto esto heredivo por la bella chica de cabellera heterocromática mientras se sonrojaba esta acción causaba mucho alboroto en el salón en primera porque varios chicos cayeron encantados por la belleza de la amiga de Issei de hecho un joven lleno de valor le pregunto haciendo que la joven diga que en este momento está saliendo con Issei por alguna razón el castaño ya nombrado sentía que en ese momento su vida pendía de un hilo hasta que el castaño grita algún problema esto pone muy nerviosos a los presentes así pasando la jornada escolar hasta que Issei y Akane deciden ir al sitio donde se reunían los integrantes de DXD al acabar la jornada ya en ese lugar se podía ver a Rías la cual estaba muy apenada y le comentaba que desde el día que ellos traicionaron a Issei el mundo se volvió un verdadero infierno esto hace reír a Issei y le dice entonces porque siguen con Ken Siro Rías muy apenada le explica que la vida de sus padres están en las manos de este Issei muy extrañado le contesta como que la vida de tus padres depende de este sujeto así explicándole a Issei explicándole al castaño que cuando susodicho murió ellas pensaban que Ken Siro era el indicado pero este al año mostró su verdadero rostro las intentaba violar las golpeaba las mancillara y las humillaba pero por alguna razón todas las exprometidas de Issei no se podían defender porque Ken Siro enveneno a las matriarcas de clan Gremory y las líderes de las facciones después del relato está Issei les dice a Rías que le pedirá a la división 4 que los cure Rías al escuchar lo que Issei decía empieza a sollozar y le agradece hasta que el mismo Issei le grita basta no hay necesidad que me agradezca porque esto es lo necesario para hacer la alianza ya pasado la suplica de Rías el castaño y la pelinegra con puntas naranjas se dirigían a la casa de los Yodogu hasta que Akeno empieza a llorar y entre soyosos dice porque después de todo lo que te hicimos nos ayudas el castaño al escuchar el cuestionamiento solo le dice claro que lo haré porque alguna vez fui demonio y más que eso fui humano el cual sigue teniendo apego hacia el mundo de los vivos en especial a los buenos recuerdos que tuve con ustedes pero ahora solo soy un shinigami del gotei 13 aparte de ser un bizar así sacando su máscara o low ya pasado un tiempo los integrantes de DXD empiezan a cuestionarle a Issei el por qué este es tan serio con los ya mencionados pero con los demás era como el de siempre Issei al escuchar lo dicho por los gremor y dice bueno ahora tengo que irme a mi casa me acompañas Akane a lo que Akane asiente y les dice solo les agradeceré que ahora me dejen en paz así retirándose a su hogar junto con Akane Kurosaki la cual le cuestiona por qué este se molesta tan fácilmente con los del grupo de XD a lo que Issei le dice a la descendiente Kurosaki que este aún no puede perdonarles por lo sucedido hace seis años así que por favor espero que me comprendas a lo que Akane le dice que él es demasiado noble al intentar perdonar aquellas personas las cuales lo traicionaron a lo que Issei contesta no soy amable sino maduro simplemente quiero cerrar ese capítulo de mi vida a lo que Akane muy extrañada le pregunta si este aún tiene sentimientos por esas personas a lo que Issei muy serio contesta si pero los quiero sepultar y eliminar por mi bien este comentario hace que rías hacia allá que no griten por favor no lo hagas permítenos ganarnos tu amor de nuevo Issei al escuchar lo dicho por sus anteriores prometidas les contesta mi amor ya no podrán ganar pero mi cariño recuperar podrán con un rostro serio e inexpresivo unos días después los integrantes de la división 4 revisaban a los envenenados por Kensiro y la capitana Isane Kotetsu determina que sólo una transfusión de sangre un híbrido de Aolol y Quincy podría salvarlos a lo que Akane se ofrece por lo que Issei le dice y un híbrido dragón Shinigami Isane al escuchar lo dicho por el castaño dice que eso serviría mejor a lo que Issei contesta entonces úsenme como fuente de antídoto Rias y Azazel al escuchar lo dicho por el castaño le dice que si sus seres queridos esto ofende a Issei porque lo estaba haciendo como un agradecimiento por lo que Benelana y Grefia habían hecho por él así este se conecta a una diálisis de transfusión en ambos brazos así dejando que su sangre llegara a Benelana y Grefia ya pasado unos minutos se ve a un Issei muy pálido siendo ayudado por Grefia y Benelana Akane Alves el estado de Issei le pide a Isane que lo ayude a lo que la susodicha acepta así pasando algunos minutos en donde las ya mencionadas curaban a Issei ya pasada la pequeña recuperación Issei le pide a sus superiores que lo castiguen por no seguir las indicaciones de los superiores a lo que Isane le contesta que ella no lo hará porque lo más indicado es que el cargue con sus pecados esto hacía reír a Issei todos los que observaban la situación en especial la Akane Kurosaki la cual por el temor del bien de su amado le dicen al castaño eres bastante temerario Issei el cual solo dice no importa de todos modos me reprenderán por desobadero órdenes directas del capitán comandante así que solo quiero asistir a la universidad y acabar mis estudios esto es escuchado por Kyoraku el cual aparece y le dice por mi no hay problema a fin del capitulo 2 espero que les haya gustado el capitulo 2 de esta teoría y si les gusto me gustaría que le den like al video y si son nuevos y les gusta mi trabajo me gustaría que se suscriban a mi canal bueno sin más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante de bai y y y y y